Yo a Pablo Escobar nunca le conocí un mueble, le conocí cocaína, dólares, muertos, secuestrados. A continuación conocerás todos los detalles de la fortuna y los supuestos tesoros escondidos del polémico general de la mafia, John Jairo Velásquez Vázquez, alias Popeye. Se burlaba del peligro, era un hombre muy fuerte el patrón. Él me dijo que tenía una buena cantidad de plata guardada y que tenía sus caleticas. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Sobre estas fortunas escondidas se sabe que Pablo Escobar dejó parte de sus más de 3.500 millones de dólares de fortuna que ocultó en las llamadas caletas, mismas que ubicó estratégicamente en el exterior y en varios puntos de difícil acceso en Colombia. Esto nos cuenta el investigador Petrit Vaquero, politólogo, historiador, autor de libros como el ABC de la mafia y el mismo que habló directamente con alias Popeye sobre su fortuna oculta. Pues Popeye me decía que tenía caletas guardadas y me lo dijo cuando estaba preso. Yo no sé si era alardeando porque él también tendía a hablar más de la cuenta de alardear. Aunque la verdad alardeó mucho más después de que salió de la cárcel que antes. Y es viable, es posible que él tuviera, como decía anteriormente, caletas guardadas, que tuviera propiedades al servicio, a nombre de otras personas. Y por supuesto también recuerdos de su época violenta. Y bandidos de Medellín, 2.000 bandidos de Medellín de tenisitos y blue jeans como usted me voy acá, derrotamos a la República de Colombia. A mí eso no me lo puede negar nadie. Por trabajar para el cártel de Pablo Escobar, participar en la explosión de 200 carros bomba, la muerte de 540 policías y estar vinculado a más de 3.000 asesinatos, John Jairo Velázquez amasó una fortuna de 12 millones de dólares que no pudo disfrutar porque pagó 23 años de prisión desde 1992. Y salió libre en el año 2014 solo para ser recapturado en 2018 por nuevos delitos, posiblemente ligados a pleitos por caletas, por lo que habría incurrido en hostigamiento agravado, extorsión, amenaza, instigación a delinquir y obstrucción de la justicia. Cuando él salió, él tenía plata. De hecho, dicen que al final el carcelazo y la detención en la que terminó él se debió a que había gente que él sabía que tenía propiedades que habían sido o de él o de Pablo Escobar y que él empezó a tratar de recuperar y que lo hizo además rodeándose de esos poderes oscuros pero muy evidentes que hay en Medellín. Y pues él apeló también a buscar eso. ¿Quién sabe si la plata se la estaba acabando? ¿Quién sabe si el canal de YouTube no le daba tanta plata? Pero pues eso pasó. Increíblemente para su segundo arresto, las autoridades colombianas lograron incautarle a Popeye más de 16 bienes entre casas, apartamentos y megabodegas avaluadas en más de 1.600 millones de dólares. Mismos inmuebles que adquirió desde 1988. Cuando yo fui capturado, la foto mía estaba ahí detrás del policía que nos estaba registrando. Está la foto mía, la del mugre, la del patrón, porque en todas esas fronteras y los aeropuertos están las fotos de nosotros, porque nosotros teníamos tarjeta circular roja en la Isterpol. Y era lo más buscado en el mundo, pero yo iba disfrazado. Por estos motivos, propiedades y grandes cifras de dinero, es que se especula la existencia de caletas que Popeye aparentemente escondió en lugares como el municipio de Yarumal, ubicado en Antioquia, al noroeste de Colombia. Delicados datos revelados gracias a investigaciones y reportajes de medios colombianos como Semana, El Tiempo y Blue Radio. Hay un mito en una hacienda que está en campamento y se llama San Luis, donde funcionó una antigua pista construida por el gobierno del general Rojas Pinilla en los años 50. Y esa finca perteneció al narcotráfico y allí la policía ha sacado caletas y la gente sigue buscando y pensando que hay más cosas enterradas. Inesperadamente en 2017, Nicolás Escobar, sobrino del Capo de Capos, descubrió una de las caletas de su tío en la que no solo encontraron grandes fajos de dinero, sino otros artefactos y objetos valiosos de Pablo como su máquina de escribir, algunas cartas y grabadoras de audio. De esa forma y como también lo reportan las autoridades colombianas, las supuestas caletas del general de la mafia tampoco pudo haberlas escondido solo. Entonces, ¿quién más aparte de Popeye puede conocer la ubicación de su fortuna? Son los familiares cercanos con los que hay un nivel de confianza muy grande y se piensa que no van a traicionar al narcotraficante o al delincuente en específico. También, por supuesto, los amigos y por supuesto los socios, ¿no? Pero hay muchos más casos de personas cercanas que de pronto sabían dónde el patrón escondía varias caletas, varios tesoros ocultos, y ante la caída en desgracia del patrón, ya sea porque lo capturan, ya sea porque lo matan, ya sea porque lo extraditan, pues saben dónde están las cosas y agarran el botín. Eso ha tenido resultados trágicos, a veces los han matado, por supuesto, pero a veces ha pasado que se convierten en patrones o que desaparecen sin dejar rastro para gastarse esa cantidad de dinero impresionante. Ahora, el asunto de las caletas ocultas con el dinero del narco no es una práctica que se haya muerto junto a Popeye o Pablo, sino que se mantiene con las grandes fortunas que acumulan los capos de organizaciones actuales del crimen organizado. Ahí está entrando plata. Bastante. Yo creo que eso se va ahorita en tres o cuatro meses y nos dejan trabajar. Eso pasa a más de 100 mil millones ahí en ese Carlos Bastián seguida. Tal es el caso de las múltiples caletas que han sido halladas por las Fuerzas Armadas y que pertenecieron a organizaciones como la extinta guerrilla de las FARC, el ELN y las variadas bandas criminales que habitan en Colombia como el poderoso Clan del Golfo. Entonces, sí, por supuesto que no tiene que ser una preocupación del gobierno colombiano y que ojalá, pues, por supuesto, si se encuentran esos inmensos capitales, pues sean redistribuidos de una manera correcta y no como ha pasado tantas veces que o se roban eso o no saben qué hacer con estas cosas y, pues, el negocio continúa y las caletas siguen existiendo. Por ahora, y mientras no se encuentren las caletas de Popeye, este será uno de sus capítulos que quedará inconcluso hasta que el tiempo demuestre lo contrario. Y como bandido, porque Pablo Escobar era el bandido, porque a lo mejor le echó a cargo una camándola y es un solapado. Para ver las cuatro partes de las explosivas confesiones de Popeye solo tienes que hacer clic aquí o seguir los links en la descripción de este video. Mientras tanto, ¿tú qué piensas de las supuestas caletas de Popeye y su capítulo de terror en Colombia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Para cazar un ratón no se necesita un elefante, sino un gato. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.